Bienvenidos al podcast de Frank López. Hoy tenemos un programa muy especial. Yo sé que se le va a responder tantas preguntas que tenemos como hijos de Dios, porque tenemos un invitado que es un maestro extraordinario. Con nosotros está el pastor Alduzín, directamente desde México. Bienvenido, pastor. Gracias, Frank. Qué bueno que está con nosotros. Al contrario. Nos honra su presencia. Lo seguimos, escuchamos sus enseñanzas. Y este libro, El final de los tiempos, extraordinario libro, muy recomendado. Y quiero comenzarles a hacerle preguntas acerca de este libro. ¿Está bien? Claro, con mucho gusto. Comienza el libro en el rapto de la iglesia. Antes del rapto de la iglesia, pues, el final de los tiempos. Descríbame qué es el final de los tiempos. Bueno, es una pregunta muy importante, porque dentro de la escatología, que es la rama de la teología que estudia las profecías de los finales tiempos, hay que entender cuál es el final de los tiempos de la iglesia y cuál es el final de los tiempos de Israel. Entonces, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel, que está enfocado principalmente en los últimos siete años, que se llama la 70 Semana de Daniel, se habla claramente del final de Israel. Entonces, la iglesia, pues, es una entidad completamente diferente a Israel. La iglesia no está revelada en el Antiguo Testamento. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y forma la iglesia, mientras el bautismo del Espíritu Santo, se forma un cuerpo que no existía en el Antiguo Testamento, llamado el Cuerpo de Jesucristo, que somos realmente la iglesia. Entonces, la iglesia, bíblicamente, tiene un final, que es el arrebatamiento de la iglesia. En el momento en que seamos sacados millones de personas aquí del mundo, la iglesia desaparece. Y Dios regresa otra vez con Israel. Y el final de Israel es el final que es la segunda venida de Jesucristo. Pero, ¿cuáles son las características del final de los tiempos? ¿Podemos decir que estamos en el final de los tiempos? Bueno, definitivamente estamos, creo yo que seamos la última generación. Entonces, el final de los tiempos para la iglesia, el arrebatamiento es inminente. Esto significa que no hay señales. Puede ser ahorita, terminando la conferencia, mañana, un mes, un año, no lo sabemos. Pero la segunda venida de Cristo, el final de Israel, es claramente con señales cósmicas, perturbaciones cósmicas, oscurecimiento del sol, las estrellas, la luna, y desde luego la venida de Jesucristo, con nosotros para establecer su reino mesiánico, el reino milenial. Entonces, los últimos tiempos se caracterizan principalmente desde el regreso de la iglesia, de Israel, perdón, en 1948. Por mucho tiempo se consideró que Dios ya había terminado con Israel, que la iglesia ocupaba el lugar de Israel, y pues esa es una barbaridad teológica y escatológicamente. Entonces, cuando regresa Israel en el 48, es la evidencia más grande, yo considero, de la existencia de Dios. Porque en ese momento, si Israel no hubiera regresado en 48, las profecías para los últimos tiempos de Israel, el surgimiento del anticristo, la reconstrucción del templo, la persecución, todo el apocalipsis, la persecución, capítulo 12 de Apocalipsis de Israel, no se hubiera podido cumplir. Entonces, el 48 marca una pauta, una cuenta regresiva, le podría yo llamar, de los finales tiempos. Eso podemos decir que los tiempos finales comienzan cuando se establece la nación de Israel otra vez. Podríamos decir que sería la cuenta regresiva del inicio de los tiempos finales, ¿es correcto? Y la iglesia, o sea, la iglesia usted menciona que es arrebatada. Cuando la iglesia es arrebatada del planeta, ¿se acabó la gracia? No. No, pues, o sea, el Espíritu Santo, la salvación ha sido por gracia. Y creyó a Abraham y le fue tomado por justicia. O sea, la justificación nos es aplicada en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo. Y es un regalo que nos da Dios. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, la gracia ha sido el medio que Dios ha usado en su misericordia para perdonar a un ser humano pecador. Así que la gracia ha existido siempre y seguirá existiendo en el tiempo de la... Pero la gracia no es activada por la sangre de Jesucristo. Bueno, la gracia es el... O sea, el perdón no está en Jesús. Bueno, pero en el Antiguo Testamento estaba enfocado hacia la cruz, hacia el Cordero que vendría. Entonces, las personas que creyeran que ese Mesías iba a venir, les era aplicada la gracia. Que era representado a través del sacerdocio levítico. Entonces, en el Antiguo Testamento miraban hacia el futuro y la iglesia mira hacia atrás. Nosotros miramos hacia la cruz y ellos miraban hacia la cruz. La cruz siempre ha sido el eje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la gracia de Dios. Ok, so Israel. Israel se formó en 1948. Y entonces, más adelante toman a Jerusalén, la ponen como capital. ¿Y la Biblia habla de qué va a pasar con Israel? Claro. ¿Qué es lo que se supone? ¿Algo falta que suceda con Israel? Claro. ¿Antes del rapto? Antes del rapto, no. Antes del rapto, lo único que sabemos es que va a crecer el antisemitismo. Eso es una cosa que no se puede evitar. Entonces, antes de que venga el arrebatamiento, es posible que la profecía del Salmo 83 y de Ezequiel, capítulo 38, se cumpla. En el Salmo 83 encontramos un surgimiento de todas las naciones árabes que rodean a Israel, que son cinco. Era Líbano, Egipto, Siria, Irak, etcétera, etcétera, que es el círculo principal de Israel. Después de ese círculo, tenemos la invasión de Ezequiel 38, de Gog y Magog, donde ya no hay naciones árabes. Son puras naciones musulmanas. Entonces, si la invasión de Israel de Ezequiel 38 se va a ir a cabo, la pregunta es, ¿dónde están las naciones árabes? Entonces, tiene que haber una invasión anterior a Ezequiel 38 para que se pueda cumplir Gog y Magog. Y es posible que nosotros, antes del arrebatamiento, podamos ver esa invasión de Gog y Magog y del Salmo 83. Y también la guerra de Jeremías 29 de Elam. Elam es una parte que está junto al Golfo Pérsico, donde tiene la centrifugadora más grande de Uranio 235, los iraníes. Y está profetizado en Jeremías 29 que viene un ataque contra Elam de parte de Israel. Entonces, es lógico que si Irán va a formar parte de Gog y se considera la Mediopersia del Antiguo Testamento, es lógico que Irán sobreviva y esté existiendo en la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante para que podamos nosotros delinear geográficamente las naciones que se encuentran al final de Israel y al final de la Iglesia. Y esas naciones están en guerra con Israel. Claro. Ahora, esto es interesante, Frank, porque hay una alianza que la Biblia menciona en Ezequiel 38, que es las naciones que se van a unir a Rusia. Y se menciona a las naciones del norte de África, que están bajo el nombre de Kuz y de Fut, descendientes en Génesis 10 de Cam, y tenemos a Persia, que en el 85 se le cambió el nombre a la República de Irán. Tenemos a Turquía, que está como Togarma. Y estas naciones nunca se habían unido a Rusia ni tampoco a China. Y esta alianza de naciones la tenemos formándose delante de nuestros ojos en los últimos tres años, cuatro años, a lo mucho. Así que esto es asombroso. Hay una cosa mucho más importante, que es Turquía. Turquía actualmente pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. ¿Y cómo es posible que aparezca Turquía uniéndose a Rusia cuando Turquía está con la OTAN? Y ahorita Rusia está tratando, vamos a hablar de eso, a lo mejor mañana en la noche, uniéndose a China, Arabia Saudita, Irán, la India, etcétera, etcétera, y Turquía tendría entonces que salirse de la OTAN para formar parte de Rusia y venir con la alianza de Rusia y atacar a Israel. Porque la OTAN pues defiende a Europa. Y esto no podía ser hasta que se saliera de la OTAN. Y lo está haciendo ahorita, perdón, ahorita lo está haciendo Irán ya. Israel surge porque proféticamente tenía que volverse a establecer esa nación. Bien. Después de miles de años, en su lengua original, de una manera milagrosa, vuelven al territorio original que Dios le prometió a Abraham. Correcto. Y esa nación crece, prospera, y es una fuerza militar. Y ahora usted está diciendo que se unen todos estos poderes en contra de Israel. Así es. Y esto es parte de los tiempos finales. Definitivamente. Nosotros, la iglesia, lo vamos a ver. Sí. Lo estamos viendo. Así es. Pero lo vamos a ver. ¿Y cuándo es que sucede el arrebatamiento? Vuelvo a repetir, es inminente. ¿Qué significa inminencia? Que no sabemos el día ni la hora. Puede suceder en cualquier momento. O sea, no hay una señal específica porque el arrebatamiento puede tomar lugar hoy en la noche o la semana que entra. Y puede pasar seis meses o un año para que comience la semana 70 de Daniel. Entonces, muchos han creído que es el arrebatamiento e inmediatamente el anticristo confirma el pacto de siete años con Israel. Esto es una equivocación porque no hay ningún indicio en la Biblia de que entre el arrebatamiento y el inicio de la tribulación esté dividido o haya un paréntesis de una semana. Puede ser dos años después del arrebatamiento que el anticristo se manifiesta. El anticristo se manifiesta después del arrebatamiento. Claro. No antes. No, no, jamás. Nosotros como iglesia no vamos a ver quién es el anticristo. Tal vez podamos... Es que la manifestación del anticristo, Frank, dice Daniel capítulo 7, tienen que reunirse diez naciones del antiguo imperio romano. La estatua en el capítulo 2 de Daniel de Nabucodonosor es la base central, podríamos decir, el fundamento de todas las profecías de la Biblia. Si hacemos a un lado Daniel 2, nos perdemos en cualquier momento. Y cuando encontramos que en Daniel 2 la cabeza, la estatua es Babilonia, que es Irak, Siria, porque es la zona de la Mesopotamia, del Antiguo Testamento, el pecho y los brazos, Medo Persia, que es Irán, la cintura, que era Grecia, y las dos piernas, que es Roma, o fue el antiguo imperio romano, en cuatro etapas. Aquí es Roma de la cintura, viene la primera etapa, viene la segunda etapa, que son las dos piernas. Roma se vive en 1500 años después, en el oriente y en el occidente. Y los diez dedos de la estatua, que es la tercera etapa de Roma, porque no hay ningún otro imperio después de esto, no nos permite la estatua de Nabucodonosor involucrar en ningún otro imperio. Esos diez dedos que representan diez naciones que van a surgir del antiguo imperio romano. Ahora, el antiguo imperio romano estuvo formado en Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, se había dicho, es que el anticristo va a surgir de Europa, no necesariamente. Ahora, sabemos con más claridad que va a surgir del Medio Oriente, no de Europa, el anticristo, porque el Medio Oriente formó parte del antiguo imperio romano. Y Daniel 7, ya no se explique, nos dice que estos diez dedos, representados por diez cuernos, se van a unir, y cuando estos diez dedos se unan, cinco naciones de Europa y cinco del Medio Oriente, de uno de ellos, saldrá el cuerno pequeño, que es el anticristo. ¿Es un hombre? Es un hombre, claro. ¿Es un ser humano? Es un ser humano. ¿Por qué? ¿Pero cómo tiene tanto poder? Bueno, dice en Apocalipsis 11, versículo 7, la bestia que sube del abismo. Entonces, la bestia no es el anticristo. La bestia es un principado satánico, porque no hay almas en el abismo. Que le da el poder al anticristo. Exactamente. Y que en el tiempo de Juan, cuando dice la bestia que era, en tiempos de Juan, esta bestia o este principado existió antes del Imperio Romano, tal vez bajo el Imperio Griego o el Imperio de Irak. Es, dice Juan, y va a ser. Entonces, esta bestia es un principado que va a entrar en el anticristo, y él es el que lo va a dotar de poderes. ¿Solo el anticristo va a ser un hombre poseído? Exacto. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20 va a ser echado al lago de fuego. Y al lago de fuego no echas una computadora, no echas un Imperio. Tiene que ser un ser humano. Porque se han especulado. Tiene que ser un ser humano forzosamente. Ok, pero las características del anticristo, ¿es que es un líder político? Político, 100%. Su mensaje es unidad. Exacto. Al principio. Al principio une. Así es. Une para luego conquistar. Claro. Y su mensaje es de paz. Dice Daniel 8, 23 al 25, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de enigmas. Y esto es una pregunta que yo me hice franca hace como algunos años. ¿Cuándo podría considerarse que la civilización ha llegado al colmo? Ajá. Porque siempre ha habido sodomía, pedofilia, secuestros, guerras, hambres, etcétera, etcétera. Pero ahora que ya se está oficializando la pedofilia... Sí, ya está en el colmo. Creo que no hay maldad más grande, no hay perversión más grande que meterse con los niños. Sí, sí. El aborto y la pedofilia. Entonces, eso es una señal indiscutible, ¿verdad? De que realmente nos encontramos en los últimos tiempos. Y cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, ¿estaba sucediendo pedofilia? Pues no sabemos, pero creo que sí, porque en Apocalipsis 19 dice que cuando los ángeles entraron, desde el más pequeño hasta el más grande, eran sodomitas. Entonces, si eran niños, lógicamente, que habían estado involucrados en actividades sexuales. Por eso el Señor manda a destruir Sodoma y Gomorra. Claro, claro. Y también querían tener relaciones con los ángeles. Claro. Había llegado a tal perversión. O sea, que esto que estamos viendo no es nuevo. Claro. Esto había sucedido anteriormente. Sí, vemos Levítico 18, Levítico 20, las prohibiciones de Dios. Entonces, cualquiera que se echa con un varón como con hembra, será muerto a pedradas. No tendrá relaciones. La mujer no se podrá juntar con una bestia tampoco, el bestialismo. Ajá. Entonces, todas estas degeneraciones sexuales siempre han existido. Pastor Altusín, la Biblia avisa de que antes del arrebatamiento, hablemos de la iglesia, antes del rapto. El rapto es algo bíblico. Claro. ¿Da señales de lo que va a estar sucediendo cuando nos estemos acercando? La Biblia habla de señales. ¿Cuándo podemos observar que nos avisa que el tiempo está cerca? Claro. Mateo 24, estaban en el templo Jesús con los judíos, versículo 3, y los judíos le hacen tres preguntas muy importantes a Jesucristo. Dinos cuándo serán estas cosas. O sea, se refería al templo, y se contesta esta pregunta en Lucas 21, cuando Jesucristo dice, ¿verdad? No queda piedra sobre piedra. Número dos, ¿cuándo serán estas cosas y el final del siglo? Y aquí la más importante es la tercera, ¿cuándo será o qué señales hay del final del siglo? O sea, del tiempo en que tú y yo nos encontramos actualmente. Y Jesús a borde inmediatamente dice, habrá guerras y rumores de guerras y se levantará nación contra nación. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de 6 mil años de historia han habido 25 años de paz. 25 años de paz. De 6 mil. De 6 mil años de historia. O sea, la historia del ser humano ha sido guerra tras guerra tras guerra. Pero nunca, nunca, hasta el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, nación contra nación. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, este inicio o principio de dolores inicia con la Primera Guerra Mundial, Frank. La Biblia habla de la apostasía de la iglesia. Ah, claro. Eso es una señal de antes del arrebatamiento. Es muy importante esto que acabas de hacer, esta interrogante, porque se ha predicado a Frank, desgraciadamente, una doctrina que ha infiltrado la iglesia, que la iglesia va a conquistar el mundo y que la iglesia va a vencer el mal y que cuando venzamos el mal, viene Jesucristo. Sin embargo, va a haber un agraviento. Argentina para Cristo, México para Cristo, etcétera, etcétera. Eso no está en la Biblia. La Biblia claramente habla que antes de que vengan el arrebatamiento, la iglesia va a apostatar. Y el final de la iglesia va a terminar igual que el final de Israel. Y esta es la razón por la cual la iglesia no va a completar la predicación que se nos comisionó, Mateo 28, predicar el Evangelio en todo el mundo. La iglesia no va a predicar este Evangelio. Cuando dice Mateo 24, y entonces vendrá el fin, los 144 mil son los que Dios va a levantar para que termine la predicación del Evangelio. ¿Por qué entonces el Señor se lleva a la iglesia? ¿Por qué? Es iglesia. ¿Por qué fracasamos? Es la apostasía. El cristiano que cae en la apostasía. ¿Se va en el rapto? Bueno, hay dos tipos de apostasía. La apostasía significa pistem en el griego y es salirse del camino o desviarse de la verdad. Hay apóstatas, por ejemplo, Pedro apóstato, cuando negó a Jesucristo, se alejó completamente la verdad, pero se arrepintió. Pero eso es apostasía, pastor. Bueno, apostasía es alejarse. Yo conozco pastores, inclusive tengo un hijo mío, que es pastor, actualmente papá de mis primeros tres nietos, Alán, él tuvo una crisis gravísima en su vida. Su esposa lo dejó cuando era joven, ya tenía sus tres hijos. Y él creció conmigo y él predicaba, era director de jóvenes, etcétera, etcétera. Y cuando se ofre esta crisis existencial, se aleja del Señor un año. Comenzó a tomar, comenzó a usar drogas, mi hijo. Y lo digo claramente, no es un asunto porque... Pero eso ha pasado en todas las familias. Exactamente. Toda la familia tenemos más. Entonces, mi hijo fue un apóstata durante un año. Pero es una apostasía. Pero, pero, la diferencia está en esto, ¿verdad? En que la persona que se aleja de Cristo temporalmente, si nació de nuevo, la promesa en Hebreos 12 es, te haré entender y te regresaré, dice el Señor, porque Dios nunca abandonará a ninguno de sus hijos. Este es el apóstata que temporalmente se aleja o que deja la doctrina o la fe y regresa por un tiempo. Yo tenía entendido que la apostasía es cuando se infiltran doctrinas que no honran la verdad bíblica y son predicadas como una verdad. Claro. Ahora, cuando en segunda de Tesalonicenses 2, dice Pablo, porque vendrá la apostasía y el hijo de perdición se manifestará, ahí está hablando en un término general. O sea, vendrá un alejamiento en el mundo de la filosofía, de la ciencia, de la política, de los principales cimientos que construyeron una sociedad. Y es la sociedad y el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Ahorita la ciencia no es ciencia, es ciencia ficción. Sí. Ahorita la política ya no es política, la democracia no es democracia. Ni la educación. La educación no es educación. Está comprometida. Que al grado que hemos llegado ya de poder decir que una persona no es biológica ni genéticamente la creación de Dios, es una barbaridad, ¿no? Entonces, cuando dice Pablo, vendrá la apostasía, no solamente se dirige a la iglesia. Sino a la cultura. Es un abandono total, total de la verdad. Bíblica y de la verdad del creador. Es correcto. Así es. Entonces, ¿cuál es la iglesia que se va en el rapto? ¿Y cuál se queda? Todos. Porque la parábola de las diez vírgenes, ¿no? Que vino el novio y se quedaron cinco. Claro. Y cinco se fueron. ¿Podemos asociar la parábola de las diez vírgenes con el rapto? Todos los cristianos. Y cuando hablo de la palabra cristiano, que significa pequeño ungido, Cristo es pequeño, anos ungido, estamos hablando de personas que han nacido de nuevo, que han sido mediante el bautismo del Espíritu Santo el momento de la conversión. Cualquier ser humano en el mundo, llámese como se llame, puede ser católico, porque creo que también va a haber católicos en el cielo, que solamente Dios sabe que han nacido de nuevo, son los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Pero la iglesia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay denominaciones enteras, Pastor Alduzín, que están cazando homosexuales, que están ordenando bispos que son homosexuales, que están enseñando eso como una alternativa, y están omitiendo lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad. ¿Esa iglesia se va en el rapto? Hay que quitarle el nombre iglesia, esas no son iglesias. Entonces eso dejó de ser iglesia. En el momento que nos alejamos de la verdad de Cristo, es la apostasía total, y una persona dice en la Biblia, cuando venga el Espíritu Santo, Juan 14, Él os guiará a toda la verdad, y os enseñará cosas que yo le enseñé, no hablará de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío, y les enseñará, y les hará saber cuál es el final de las cosas. ¿Qué pasa si usted se congrega en una iglesia de esas? ¿Se tiene que ir de esa iglesia? Definitivamente, definitivamente. Yo no aconsejo a ninguna persona que esté en una iglesia de esas, o sea, vamos a la iglesia, porque yo les digo, somos responsables de mi esposa y de mis hijos, y si yo voy a una iglesia donde están dándoles basura de comida, por el amor de Dios, el hombre es el responsable de esto. Entonces, ¿cómo puede un padre de familia permitir en una iglesia donde se enseñen esas doctrinas heréticas que están envenenando nuestra mente y nuestra alma y están impidiendo un sano crecimiento en la palabra de Dios? ¿Y si se queda esa persona? Si dice, pero es que es mi denominación, mis padres nacieron aquí, y denominaciones que han caído totalmente de la verdad, ¿si se quedan? ¿Esa persona pierde la salvación? Bueno, dice Romanos 2.16, en el día que Cristo juzgará los secretos de los hombres. Yo creo que hay un momento donde no podemos juzgar realmente quién es y qué no es salvo, porque los motivos solamente Dios los conoce. Pero están en peligro. Pero gravemente. Dice en Judas, que es la carta más grande contra la apostasía, que teniendo aún temor de la ropa contaminada, que ellos están usando. O sea, el consejo que usted les da es que se vayan de esa iglesia. Pero inmediatamente así es. Ayer le contaba a mi esposa, estábamos mi esposo y yo comiendo, y me llegó a una conferencia, un hermano, oiga, Pastor Alduzzi, no me conoce usted, pero le dije, te voy a dar mi correo, siempre tomo, mándame tu correo, porque traía una lista de cosas que me quería preguntar. Le dije, ahorita tengo aquí una reunión con mi esposa, estamos en un devocional, háblame más tarde. Ya me contesta como a las dos horas, y me dice, he estado en tres iglesias, en Fort Worth, allá en Texas, y en tres iglesias donde se han dividido, el pastor ha caído en adulterio, otras que enseñaban esto, otras que no hay nada, no hay ninguna palabra de Dios el domingo, puros ejemplos, pura emoción, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Y pues le dije simplemente, sabes una cosa, ora con tu esposa, y que Dios, el Espíritu Santo los guíe, pero qué bueno que disiernes, que no estás en las iglesias, y que pues, te tienes que salir, le dije. Cuando la iglesia, es arrebatada, estamos en el rapto todavía, no hemos comenzado, cuando la iglesia es arrebatada, no se terminó la gracia de Jesús. No, la gracia nunca se terminó. Se levantan 144 mil. Correcto. Que son judíos. Correcto. Étnicamente. Étnicamente, pero de diferentes países. Exacto, de todo el mundo así es. Que tienen un encuentro con Jesucristo. Claro, claro. Y su mensaje es 100% evangelístico, así es. de arrepentimiento. Bien. Y el evangelio eterno. Y el evangelio eterno en Cristo Jesús. Claro. No es un mensaje de que tienes que ser judío. No. Es un mensaje que tienes que arrepentirte de tus pecados, y recibir a Jesús como el Mesías. Así es. Y es un mensaje para todo el mundo, no solamente para Israel. Claro. Son judíos que siguen evangelizando el mundo entero. Claro. Ahí tenemos el llamamiento en el capítulo 7 de Apocalipsis, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y de donde salieron, le dice Juan al anciano, de la gran tribulación. De todas las tribus y de todas las naciones del mundo. Ahora, los que se convierten bajo el ministerio de los 144 mil, ¿le cortan la cabeza? ¿Mueren como mártires? La mayoría van a morir, porque ellos se salieron de la gran tribulación. Y son millones de personas. O sea, que cuando está a la ausencia de la iglesia, que la iglesia pasa a estos 144 mil, ya está la gran tribulación. Claro. Ya está el anticristo gobernando el planeta. Sí, porque eso es el capítulo 7 después de los sellos. Y los sellos, ¿verdad? Por ejemplo, el sexto sello es el final de la tribulación. Los fenómenos cósmicos, y la gente comienza a gritar, ¿Quién nos librará de la presencia de la ira de Dios? Ahí están ya reconociendo, anteriormente, o meses antes, Apocalipsis 13, adoraron a la bestia, y dijeron, ¿Quién como ella? Y en el sexto sello, ¿Quién nos librará de la presencia de la ira? Mostrándonos que el sexto sello, o sea, los sellos cubren los siete años de la tribulación. Ajá. Y las trompetas están debajo de los sellos, y las copas también. La tribulación es la ira de Dios al ser humano. Bien. La última parte de la tribulación. Los últimos tres años y medio. Correcto. Los últimos tres años y medio. Así es. El gran día de la ira. Correcto. Es la ira de Dios al ser humano. Exactamente. Y otra cosa importante del rapto, es que el rapto, dicen 1 Corintios 15, 51, 52, es el apóstol Pablo, y aquí os digo un misterio. Y un misterio, es algo que en el Antiguo Testamento, no había sido revelado. O sea, el rapto no existe, la doctrina del rapto, en el Antiguo Testamento. Se la enseñó exclusivamente, no a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro, Dios se la enseñó al apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque hace, mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo es posible que apenas hace dos siglos, se comenzó a hablar del rapto? Digo, es que está en la Biblia, pero el Espíritu, la revelación de Dios es progresiva. El rapto se comenzó a hablar en Corintio, en la iglesia de Corintio, ahí se comenzó a hablar. Y supuestamente, los padres de la iglesia, Sirino, Irineo, Jerónimo, etcétera, etcétera, dejaron de hablar por muchos años, inclusive en la Reforma, Martín Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, abordaron la doctrina del rapto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no consideró que ya nos encontramos en los últimos tiempos. Entonces, el Espíritu Santo nos va abriendo las doctrinas más importantes, de acuerdo a la generación en la que nos encontramos. La revelación bíblica es progresiva a los tiempos proféticos. Exacto. Fue lo que dice Daniel 12, los entendidos entenderán en los últimos tiempos. Y somos nosotros los que tenemos que entender todo. Ahorita, yo me emociono porque es el tiempo en que el Espíritu Santo nos quiere revelar las cosas más escondidas, más recónditas de los últimos tiempos, La Biblia habla de los falsos profetas. Y Jesús lo dijo, ¿no? Jesús y los apóstoles nos dijeron, cuídense de los falsos profetas. Definitivamente. De los falsos apóstoles y de los falsos maestros. Correcto. No habla de los falsos pastores, ¿no? Ni de los falsos evangelistas, no habla de eso. Correcto. Correcto. Pero sí de los falsos profetas. Y apóstoles. Apóstoles y maestros. Así es. ¿Cómo identificamos a un falso profeta, a un falso apóstol y a un falso maestro? Bueno, hay dos... Porque Jesús dijo, cuídense eso, tenemos que aprender a cuidarnos. Sí. ¿Cómo nos cuidamos? Una de las áreas más importantes es la vida moral. La vida moral. Nuestra vida moral es un reflejo de nuestra vida privada, de nuestra comunión con Jesús. El momento en que un hombre se dice, pastor, y como dice el versículo, el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caemos? Porque hemos creído que estamos firmes. Y el momento en que comenzamos a creer que estamos firmes, o sea, ya tengo dos, tres días que no veo la Biblia, son mi activo pastores en la iglesia y por acá, esto y el otro. Pero el momento en que dejamos nuestra comunión con Dios, nuestros devocionales con Dios, nuestro tiempo devocional con Dios, diario, de día y de noche, meditarás en este libro de la ley, de día y de noche. En ese momento hemos perdido nuestro primer amor. Y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Oye, tú eres bueno, eres paciente, has probado a los apóstoles, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. O sea, todo lo que hiciste es maravilloso, pero ¿sabes una cosa? También los mormones lo hacen, los budistas lo hacen. O sea, el ser humano hace buenas cosas, pero las buenas obras, cuando no son de Dios, son buenas cosas, pero no son las obras de Dios. Podemos ser muy buenas cosas, tú no tomas café, no tomas alcohol, esto y el otro, pero sin embargo, me has abandonado a mí, dice Jesús. Voy a quitar el candelero de tu lugar, vas a perder tu testimonio, te vas a convertir en un cristiano, en un pastor religioso, de la boca para afuera. Haces todo lo que dicen las ceremonias y los ritos, igual que los fariseos. Pero el día que perdamos esa comunión con Jesús, que es indispensable, es cuando comenzamos a perder la brújula. Entonces, un pastor que ha perdido la brújula, se manifiesta inmediatamente también en su vida moral y en su vida doctrinal. Ya no enseñan la palabra, no predican expositivamente la palabra de Dios. El cristiano, desgraciadamente, del siglo XXI, no está discipulado. Jesús dijo en Juan 8, 30 y 31, a los que ya creían en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, hay cristianos que no son discípulos. Nos hemos sido llamados, no solamente a creer, sino a seguir. Porque la palabra matetus, discípulos, significa seguir a otro. Entonces, si un cristiano nada más cree en Jesús y entre semanas no toma estudios de la Biblia, o los pastores no dan estudios de la Biblia entre semanas en sus iglesias, no hay discipulado, no puede haber crecimiento, no puede haber una salud, verdaderamente la palabra de Dios. Eso tenemos que fijar en su vida moral. Así es. En sus frutos como ser humano, en su moralidad, en su familia. Exactamente. También medir lo que se está enseñando, lo que está predicando, lo que está enseñando. Bien. ¿Qué más? Eso sería lo básico. Esas dos. Claro. Por ahí nosotros... Principalmente. Ok. ¿Existen los falsos apóstoles? Claro. Bueno, hay una corriente actualmente. Hablemos de esa corriente. Sí, hay una corriente. ¿Qué piensa de esa corriente? Bueno, hace algunos años, me recebo el nombre de este pastor en California, reunió, estoy hablando de los... Hace... Fue en la época de los noventas, más o menos, que reunió a varios pastores ahí en California y les dijo que él llegó una, entre comillas, profetiza, que le puso las manos a este pastor, o a ese pastor, que él era el ungido para formar la coalición apostólica de los últimos tiempos. Sí, yo me acuerdo de eso. Ok. De ahí en adelante, desgraciadamente, en Centroamérica y Sudamérica, se comenzaron a juntar en estadios y comenzaron pastores a adjudicarse el título de apóstoles. Que ellos eran apóstoles y que si eran apóstoles, pues tendrían que tener un nivel más elevado que la iglesia. Llegaron a un extremo a decir que la iglesia que no tuviera apóstoles no era una iglesia cristiana. Sin embargo, vuelvo a repetir, todo esto es derivado de una doctrina tan, tan débil que se predicó de los 85, 90 y el principio del siglo XXI en las iglesias donde se abandonó la palabra de Dios. Porque vamos a Efesios 2, que el fundamento de los apóstoles, verdad, es la palabra de Dios y que ellos pusieron el fundamento. Entonces, un fundamento es algo que tú pones en una casa, no pones dos fundamentos. Entonces, el fundamento fueron los apóstoles de Jesucristo y para ser apóstoles de Jesucristo se necesitaba ser testigo desde el bautismo de Cristo hasta su resurrección con la excepción del apóstol Pablo. Que fue, él dijo, yo por eso me considero un abortivo. Entonces, ¿cómo podía llegar la iglesia? Porque yo creo que todo esto es el origen de la soberbia espiritual. ¿Es una soberbia? Es definitivamente. Pero hay iglesias que cuidan, a las ovejas lo hacen muy bien, pero hay iglesias que tienen una visión diferente de multiplicar, de disipular, de enviar. ¿Eso podemos decir que es un río apostólico, que hay una unción apostólica dentro de la iglesia? No necesariamente un título a una persona, pero una manifestación de enviar, de disipular, una manifestación paternal de formar. ¿O eso se supone que toda iglesia sea así? Esto es muy importante lo que acabas de mencionar ahorita. Etimológicamente recurramos al origen de la palabra apóstol, que es la palabra enviado. Y una, porque en la isla, por ejemplo, en Filipense, para favorito, se le nombra enviado, y la palabra apostolos, que es a una comisión especial. Pero el oficio del apóstol ya no existe. O sea, el oficio le perteneció a los 12 apóstoles de Jesucristo, que están en la Nueva Jerusalén, y están escritos en la Nueva Jerusalén. Ahora, la misión del apóstolado existe, porque serían los misioneros del siglo XXI, porque la palabra apóstol literalmente significa enviado. Entonces, el oficio no. Exactamente. Pero sí puede haber un río, una manifestación, en ciertas personas, donde fluye esa manifestación apóstolica. así es, definitivamente, eso sí lo creo. Oh, qué interesante. Así es. ¿Y los profetas existen hoy? ¿Los qué? Profetas. La oficina del profeta. En el Antiguo Testamento eran los naví, o sea, los videntes que veían hacia el futuro. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22, cualquiera que le agregue o que le quite, tendrá las maldiciones de la ley de este libro. Entonces, el profeta del Nuevo Testamento, lo define Pablo en 1 Corintios 14.3, claramente es el que habla para edificar, consolar y exhortar a la persona. Entonces, cualquier persona en el Nuevo Testamento, somos sacerdotes, todos de alguna manera, todos los pastores estamos profetizando, cuando citamos la Biblia. Pero cuando ya llega una persona a decir, pues es que la próxima semana, vaya una muchacha con un vestido rojo, y el Señor me dijo que estaba casado, o el próximo presidente del Ecuador va a ser una mujer, no va a ser un hombre, etcétera, etcétera. Cuando comenzamos nosotros a abordar la profecía, creyendo que estamos o pronosticando cosas que van a ser en el futuro, es cuando estamos abusando de la persona que se llama profeta. ¿Pero usted no cree que hay personas que Dios le da esa capacidad de poder profetizar cosas como un aviso, o poder confirmar lo que es la voluntad de Dios? Es que no hay nada, no hay nada en la Biblia que Dios considere que necesitamos saber. Todo lo que Dios necesitaba saber acerca del futuro, aquí está la palabra de Dios. El infierno, el tribunal de Cristo, el arratamiento, las guerras que vienen, todo está completamente en la Biblia. Ahora que hay algo que pueda una persona, por ejemplo, decir, tuve un sueño anoche, que posiblemente haya un temblor mañana, puede ser y no puede ser. Pero ten cuidado cuando lo haces públicamente. Hay que caminar con cuidado. Pero muchísimo cuidado. El rapto, llegó el rapto, se fue la iglesia. Llegó el rapto, se fue la iglesia. Todos los que nacimos de nuevo, que tenemos a Jesús, nos vamos. como Señor y Salvador, nos vamos. Así es. Los que lo negaron, se quedan. Sí, o sea, nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. El que fue salvo, el que nació de nuevo, se van al arrebatamiento de la iglesia. Ok. Y esta parábola de Jesús, de las diez vírgenes, que se quedaron cinco y se fueron cinco, que el novio vino, y las que tenían aceite se fueron, y las que no tenían aceite se quedaron. Bien. ¿Es una fotografía del rapto? Bueno, yo pienso que sí, porque es algo súbito, donde agarra a cinco descuidadas. Y Jesús lo dice claramente, nunca las conocí, no las conozco. ¿Eran religiosas? Le dice Pablo a Timoteo, Jesús conoce a los que son suyos. Mis ovejas conocen mi voz. Entonces, esas cinco nunca fueron salvas. Lo más importante aquí es predicar que Jesucristo es el que salva. Claro. Que sin él nadie se va. Así es. Ok. Entonces, se fue a la iglesia, usted dice que queda todavía la gracia. Yo pensé que cuando se iba a la iglesia, ya el Espíritu Santo no estaba. Yo pensé que como que la iglesia se va, entonces viene los 144, y ya es una dispensación única. Pero usted dice que no, que todavía está la gracia activa para el ser humano. La gracia terminará el amor y la misericordia de Dios en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ese es después del milenio. Después del milenio. Corre. No fuimos ya para... No fuimos bien adelante. Porque todavía en el milenio ahora va a haber gracia. Todavía en el milenio va a haber gracia. Ok. So, la iglesia se va para el cielo. Sí. So, la iglesia está en el cielo. Esas son las bodas del Cordero. Bien. El tribunal de Cristo antes. El tribunal de Cristo que nos juzgan por lo que hicimos. Bien. Por lo que hicimos bien. Bien. Es un buen tribunal. Y lo que dejamos de hacer. Y lo que dejamos de hacer. Bien. Y ahí se reparten galardón. Correcto. Por lo que hicimos correcto. Bien. Ok. Entonces, estamos en el cielo con Cristo. Durante los siete años de tribulación estamos en el cielo con Jesús. Bien. Acá en la tierra se levantan 144 mil judíos a predicar a Jesús con la unción del Espíritu Santo. Claro. ¿Cuándo es que viene Elías? Eliseo. No, Elías. Y que si Moisés. Que los grandes testigos. Los dos testigos. Que muchos dicen que es Elías. Que es Moisés. Otros dicen que puede ser Enoch. ¿Qué usted dice? Bueno, los 144 mil predican en los primeros tres años y medio de la tribulación. Durante la paz. Que es la persecución de la ramera. Del sistema religioso. Y los últimos tres años y medio es la persecución del anticristo. Y en los últimos tres años y medio en el día de la ira de Dios es cuando Dios va a levantar los dos testigos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Biblia que se les dio tres años y medio a los dos testigos. Y son los tres años y medio Apocalipsis 13 que se le da al anticristo también. Entonces, los dos testigos están ligados al tiempo en que el anticristo va a actuar. ¿Quiénes son esos dos testigos? El único que sabemos que es seguro es Elías. Elías. Porque Malaquías el último libro del Antiguo Testamento dice claramente que en el día del Señor vendrá el profeta Elías. Elías fue arrebatado. Sí. Elías ya experimentó lo que es un rapto. Claro. Y Elías no se ha puesto viejo. Así es. Está nuevo en el cielo. En el cielo nadie se pone viejo. No nadie. Está bueno eso. En el cielo nadie se pone viejo. No, porque no hay deterioro celular. Ni enfermedad, ni tristeza, ni nada. Así es. ¿Elías vuelve? Elías regresa. Ahora, entre Moisés y Enoch está la especulación, la hipótesis. Enoch, porque dice Génesis 5 que pues también es el único hombre junto con Elías que no murieron. Moisés murió. Ellos son asesinados. Así es. Todo el mundo lo ve. Bien. Por la tecnología, por el satélite, por internet. Dice la Biblia que todo ojo lo ve. Correcto. Que son asesinados. Sí. Y tirados en el piso. Correcto. En Jerusalén. Bien. Y resucitan. Bien. Todo el mundo ve que resucitan. Así es. ¿Y qué pasa cuando ellos ven que resucitaron? Y esto es interesante porque cómo es posible que hace dos mil años se pueda profetizar que vendría un evento donde todo el mundo miraría lo que está sucediendo si no se hubieran inventado los satélites de comunicación. Esto es asombroso. ¿Verdad? Entonces, en ese momento pues lo van a ver y dice la Biblia que están alegres porque los habían sido atormentados. O sea, que con la predica de ellos, yo siempre les he dicho a muchos jóvenes predicadores, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que recordar algo, que el Evangelio ofende. Ya. Y si siempre te dicen y nadie se ha ofendido y estás manteniendo tu iglesia con puro dulcecito, eso es otra. No ha predicado. Porque el Evangelio ofende. Entonces, si el Evangelio ofende, imaginemos la predicación de los dos testigos que se van a sentir atormentados los seres humanos y van a celebrar fiestas cuando sepan que los mataron. Todo el mundo va a celebrar que los mataron. Así es. ¿Y qué pasa cuando resucitan? Es que todos los que celebren ya tienen la marca de la bestia. Ya. Claro. Y cuando resucitan se van al cielo con el Señor. A la vez que tiene la marca de la bestia que es una marca comercial. ¿Sí o no? Sí. La marca de la bestia es para poder comprar y para poder vender. Es correcto. A través de la economía el anticristo controla. Bien. Correcto. Entonces a la vez que tiene la marca ahí ya se perdió. Dice Apocalipsis 14 y el que está marcado el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Existe el infierno. Claro. El infierno es un lugar real. Bien. El que entra ahí nunca sale. Nunca sale. Bueno, va a salir al juicio del gran trono blanco. Van a ser sacados Después del milenio. Para ser juzgados con los libros y echados al agua de fuego. Que el agua de fuego no es el infierno. Ahora, durante los esos siete años los primeros tres años son años tres años y medio son de paz los últimos tres años y medio de gran tormenta gran guerra gran tribulación. Es correcto. Bueno, los primeros tres años y medio es una paz temporal y una paz falsa falsa exactamente. Sí, porque dice Daniel 8 23 al 25 que el anticristo va a subyugar a la gente con una retórica y con una forma de hablar que va a tener una empatía y un carisma impresionante pero al mismo tiempo vemos en el segundo sello que inmediatamente después de que se le retrata con un caballo con una flecha con un arco sin flechas implicando que entra con medios pacíficos viene la guerra inmediatamente. Entonces, en los primeros tres años y medio va a haber una paz temporal porque también va a haber guerras en los primeros tres años y medio. ¿Y la guerra siempre es contra Israel? No, porque el anticristo hasta... Hace pacto con Israel. Sí, hace pacto por siete años y hasta la mitad de la tribulación Mateo 24, 15 cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel corran y escóndanse porque ahí comienza contra Israel. Esa abominación es cuando el anticristo se proclama Dios en el templo de Jerusalén. Cuando entra al lugar santísimo a poner una imagen que el falso profeta le va a proporcionar un espíritu demoníaco porque esa imagen va a hablar y es la imagen que se va a ver en el mundo entero. Tal vez a través de las comunicaciones modernas que existen. Entonces, Satanás hace milagros. Claro. El anticristo hace milagros. Bien. A través de Satanás. A través de Satanás. A los tres años y medio entra al lugar santísimo. Bien. Entonces, el templo se vuelve a construir. Claro. Al principio de la tribulación. O sea, nosotros no vamos a ver el templo. No creo. La iglesia no lo ve. No creo. Porque para que el anticristo firme el tratado de paz es que les está garantizando a los judíos que protección. Entonces, esto significa que antes de que el anticristo ¿por qué no lo va a firmar? Lo va a confirmar. ¿Y qué es lo que va a confirmar? Tal vez el acuerdo de Abraham. Que ya se llevó con los Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos, etcétera, etcétera. Y la palabra es confirmar, no firmar. O sea, va a confirmar algo que ya hasta existía antes del arrebatamiento. Es muy interesante. Entonces, cuando el anticristo confirme esto, Israel posiblemente acaba de pasar la guerra del Salmo 83, que va a salir vencedor otra vez. Entonces, van a tener miedo tal vez de la invasión de Rusia o se va a vislumbrar el ataque de Gog y Magog, que puede ser tres años y medio y los otros tres años y medio para que puedan enterrar durante siete meses a los muertos, que es una de las condiciones para que la guerra de Gog y Magog se lleve a cabo en Ezequiel 39. Qué interesante. Entonces, durante la segunda mitad de la gran tribulación es la ira de Dios contra el anticristo. Bien. Y ahí, el anticristo. Y contra el mundo también. Contra todo ser humano. Sí, sí, contra, sí. Así es. Todavía están los 144 mil evangelizando, ¿verdad? Correcto. Todavía están predicando, claro. Porque dice aquí claramente en Apocalipsis 3.10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de la prueba que hay venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, la ira de Dios es sobre el mundo entero. Sobre todo el que está vivo. No solamente con el anticristo, sino todos los que tienen la marca y la bestia. Cuando el anticristo se proclama, lleva el ídolo al lugar santísimo y surge el milagro que ese ídolo habla y que ese ídolo hace milagro, Israel despierta. ¿Cuándo es que Israel se da cuenta que Jesús fue el Mesías enviado a ellos? Ahí precisamente. Dice Zacarías 12, Zacarías 14, que entonces ahí es cuando Dios derrama un espíritu, ahí está, de gracia sobre Israel. Y Zacarías capítulo 12, y harán lamentación los judíos y comenzarán a entender, van a comenzar a entender lo equivocado que estaban, van a comenzar a darse cuenta de que realmente se están cumpliendo las profecías del Nuevo Testamento. Muchos rabinos, me imagino que ya en ese tiempo van a comenzar a estudiar el Nuevo Testamento para cerciorarse que el anticristo no es el Mesías que ellos estaban esperando porque los va a traicionar. Y cuando los traiciona el anticristo, van a comenzar a abrir los ojos. ¿Cuando ellos ven los ojos se unen a los 144 mil? No, los 144 mil ya están muertos. Oh, ya están muertos cuando él se proclama. Sí, porque acuérdemos que son los dos testigos al final de los últimos tres años y medio. A la mitad de la tribulación, los 144 mil ya están en Apocalipsis 14, en el cielo con Jesús. Ok. Los dos testigos sí están. Así es. Cuando el anticristo se proclama la imagen en el lugar santísimo, los dos testigos están. Así es. Ellos mueren, resucitan, pero no vuelven a morir. Correcto. Ellos están ahí. Sí. Y ahí el pueblo judío abre los ojos, se le cae la venda. Exacto. Y empiezan a aceptar a Jesús como su Mesías. Exactamente. Y es maravilloso, ¿verdad? Porque todos aquellos que han creído que ya Dios terminó con Israel, pues digo, por el amor de Dios, dice aquí en Zacarías capítulo 12, pondría a Jerusalén como piedra pesada, las naciones de la tierra se juntarán contra ella, en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Por eso vemos que la gracia va a continuar. Y lo dice el capítulo 3, en aquel tiempo habrá un gran malantial en el desierto y en aquel día Jehová quitará el espíritu de inmundicia y de los profetas, que se refiere a los profetas, que se siguen considerando profetas dentro de los rabinos de Israel. Y esto es muy interesante porque cuando dice la Biblia que él va a quitar el espíritu de inmundicia, recordemos que la profecía de la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, una es terminaré con las transgresiones y el pecado. Y hay muchos que dicen, Frank, bueno, es que esto ya se cumplió, se llama el hamilianismo. Esto ya se cumplió, las profecías se cumplieron, porque en la expiación de Cristo, espérame, la expiación de Cristo se ofreció a todos los hombres, pero acordemos una cosa, que la entidad de la iglesia es diferente a Israel y Dios no ha terminado con Israel. Y aquí está claramente que se van a convertir hasta que Jesucristo regrese. Pero nosotros se supone que hoy en día le prediquemos a Israel salvación, Cristo Jesús. Así es. Ellos necesitan convertirse ahora. Pero, como nunca, se calcula que hay 175 mil judíos étnicos, siglo XXI, que tienen a Jesús como el Mesías. De los 13 millones casi que hay. Hoy en día la iglesia debe predicar a Jesús a los hebreos. Como nunca lo habíamos hecho antes. Desde que Jesús murió y Jesús resucitó, el pacto de la sangre de Jesús es lo único que le trae salvación a Israel. Nada más. Nada más. Porque la sangre está asociada con la vida y la vida está asociada con la salvación. No se puede separar. Ok. So, sucede lo que sucede en el Lugar Santísimo, la estatua, los milagros, los prodigios. Ahí se sienten los rabinos y el gobierno de Israel traicionado. Pero el anticristo coge el control. Correcto. Sobre Israel. Bien. ¿Ellos pierden la nación? La nación no la pierden en el sentido de que todavía cuando Cristo venga a Jerusalén va a estar habitada. Pero dice Apocalipsis 11, 2, que va a ser hollada por los gentiles hasta el tiempo del regreso de Cristo. Porque el tiempo de los gentiles termina hasta que Jesucristo regrese. Entonces, el tiempo de los gentiles, que es el tiempo en el que Israel no está gobernada por Israel, ni como nación tampoco, va a ser hasta el milenio. En otras palabras, las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y Jacob, a David, a Salomón, se van a cumplir hasta el milenio. Porque no se han cumplido. Es un pacto incondicional. Esto derriba el famoso hamilianismo. Ok. En ese momento, el anticristo tiene el control del mundo entero. Bien. Incluyendo Israel. No el mundo entero. No del mundo entero. No, porque en Daniel... Son las 10 naciones. Exactamente. Las 10 naciones. En Daniel 11, 40, 45, dice que él perdonará Jordania, va a destruir Egipto. Dice en Apocalipsis 16, y se secó el río Euphrates para que los reyes del oriente entraran. Vemos que toda la Asia central no va a estar bajo el control del anticristo. No. Y muchos países de África también. Y Estados Unidos, doctor. Ella no existe. No existe. Yo creo que todo el continente americano... Estados Unidos desaparece. Desde Alaska hasta la Patagonia. No me digas. Porque consideremos lo siguiente. Actualmente somos 8 mil millones de personas, ¿correcto? En el mundo. Se calcula que desde Alaska hasta la Patagonia hay 1.100 millones de personas. Si en el cuarto sello, Apocalipsis 6, del 6 al 7, mueren una cuarta parte de la humanidad, estamos hablando de 2.000 millones de personas. Dos continentes americanos. La Biblia no menciona nada... Nada. ...durante la tribulación de América. ¿Su América desaparece? Me imagino por una guerra nuclear. Y el Caribe también. El Caribe también. Cuba también. No me digan. Ni México. Hay que comer ahora, México. Ahora hay que comer antes que llegue. Entonces, la Biblia no menciona nada de América. No, la Biblia menciona únicamente a las naciones que van a sobrevivir la Tercera Guerra Mundial, que son algunas de Europa, algunas del Medio Oriente y algunas de África. Todo eso sucede en la tribulación. En la tribulación, así es. Van a haber guerras, rumores de guerra, pero la Tercera Guerra Mundial, esa es la que usted habla acá en su libro, La Batalla del Armagedón. Correcto. Que no se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo. No. O sea, cuando se vaya a llevar a cabo y se junten los ejércitos en el Valle del Meguido, ahí es cuando viene Jesucristo, donde estamos a punto de extinguirnos, de autodestruirnos como seres humanos. Y si no llegara Jesucristo, ya nos acabaríamos completamente. Cuando Jesucristo regresa, regresa a Jerusalén. Bien. Cuando Él regresa, ¿quién manda en Israel? Nadie. ¿No es el anticristo? Bueno, el anticristo, desde luego, que está todavía gobernando. Israel se convierte en una de las naciones que están bajo el dominio del anticristo. Completamente. Así es. Así es. Solo los israelitas pierden a Israel. Claro, porque... Los judíos lo pierden. Bien. Acordémonos que lo van a aceptar como si fuera el Mesías al anticristo. Ajá. Entonces, le van a entregar el poder y todo. Él les va a conceder la reconstrucción del tercer templo. Lo van a llevar a cabo. Jesús viene a gobernar. Sí o no. Amén. Él viene como rey. Claro. A gobernar. Nosotros volvemos con Él. Claro. Bajamos con Él. ¿Vamos a vivir en Israel? Vamos a... En Jerusalén va a ser los cuarteles generales. Porque el rey David va a ser el viceregente de Israel. Oh, sí. El rey David. El milenio. Entonces, en el milenio va a haber cristianos que van a tener la autoridad que Cristo determinó quién es en el tribunal de Cristo cuando estemos en el cielo, quiénes se van a sentar en sus tronos. En otras palabras, no todos los cristianos vamos a gobernar. No. Va a haber generales, va a haber presidentes, va a haber soldados rasos también. Sí, pero todos vamos a servir... Exactamente. ...bajo el señorío de Jesús. Bien. Así es. Ahora, yo nunca, nunca yo sabía que David va a estar, el rey David va a estar... Como viceregente en Jerusalén. ¿Qué significa eso? O como el alcalde, decimos en México, o el presidente municipal de Israel. No me diga. Sí, así es. ¿No sabía? Qué interesante. Y eso dura mil años. Mil años, así es. ¿Qué pasa cuando Jesús viene? ¿Qué pasa con el anticristo, con el falso profeta? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, en el momento que Jesús dice, dice en segunda de Tesalonicenses, que lo destruirá con la palabra de su boca al anticristo. Pero en ese momento vemos también que su alma es sacada, porque en Apocalipsis, en Isaías, perdón, capítulo 14, se describe el anticristo descendiendo al Sheol, y toda la gente asombrándose y dándose cuenta, y dice, tú también veniste a ser como todos nosotros. Entonces, él es lanzado al lago de fuego. Y cuando Jesucristo viene, acaba con el falso profeta, que es lanzado donde ya estaba Satanás, porque durante todo el milenio sabemos que Satanás va a estar en el lago de fuego. Ya. Eso por mil años, cuando el Señor regresa, entonces se encuentran seres humanos cristianos en la tierra. Claro, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá a las guerras mundiales que hubo, de la peste, la radiación nuclear. O sea, cuando venga Cristo con nosotros, hay una tercera parte de la humanidad viva. Esa tercera parte van a ver cristianos ahí. Claro, o sea, claro, porque son los que sobrevivieron y van a entrar al reino milenial con nosotros con cuerpos no glorificados. Exacto. Y son los hijos de ellos, porque dice Isaías 66, que en el milenio no habrá maldición y seguiremos reproduciéndonos como familias. Pero nosotros no. No sabemos. Bueno, yo sí. Porque nosotros que fuimos arrebatados, cuando volvemos con Jesús, ¿nos casamos, tenemos esposa, vamos a tener hijos o no? Bueno, el matrimonio no existirá porque el matrimonio fue instituido por el pecado. O sea, se necesita un documento que diga, tú eres responsable de mis hijos, que yo tenga una mujer, para eso el juez tiene que estar de por medio en un matrimonio. Pero en el milenio no va a haber el juez que los vaya a casar, va a haber la unión de un hombre y una mujer con hijos, desde luego que van a ser aceptados y autorizados por Jesucristo. Porque esos son los que estaban aquí cuando regresó la iglesia con Jesús. O sea, ellos sí se van a casar, ellos van a tener hijos. Sí, y nosotros también, vamos a reproducirnos también nosotros. Yo no sabía eso tampoco. Cuando regresó Jesús, comió pez y comió miel. O sea, cuando regresamos durante el milenio nos reproducimos. Sí. ¿Y qué tenemos, cuerpos glorificados, los bebitos como son? Exactamente. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo vamos a poder reproducir? Sencillamente nos vamos a reproducir porque también, antes de que nosotros fuéramos al milenio, encontramos claramente de que ahorita la reproducción es gracias al esperma del hombre y a la fertilización del óvulo de la mujer. Vemos nosotros en el nacimiento de Cristo como Dios fertiliza el óvulo de María para que el cromosoma Y, porque el Mesías tenía que ser masculino, tenía que ser. Ahora, en el milenio nos preguntamos, ¿cómo pueden, con cuerpos glorificados, reproducirse? Bueno, ¿cómo pudieron los ángeles mezclarse en Génesis 6 con mujeres y producir una raza híbrida de gigantes? Esto es un tema que nunca había escuchado. Génesis 3, versículo 15, la primera profecía del Mesías, tu semilla hará tropezar al Mesías y la semilla de la mujer te golpeará en la cabeza. Esa palabra semilla es la palabra cera, que significa esperma. Aquí hay un misterio. Número uno, no es la mujer la que lleva la semilla. Oye, Moisés, te equivocaste, ¿cómo es posible que tú digas que la mujer es la recipiente de la semilla? Bueno, y se está profetizando de una forma misteriosa que el Mesías iba a nacer de una forma misteriosa. Viene Isaías 7, Isaías 9, donde se profetiza que una virgen dará a luz un hijo y hace esclarecer un poquito más. Y finalmente el Espíritu Santo le dice a José, vas a ser padre, María no te espantes. Entonces, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Muy bien, entonces, esa semilla dice Galatas 3, el apóstol Pablo, es Cristo, que fue puesto, ¿verdad? O fertilizó el óvulo de María. Entonces, esa semilla María no la tenía, pero está profetizando que nacería sobrenaturalmente el Mesías. Al decir que la mujer tendría la semilla. Y la pregunta es, ¿cuál es el esperma de Satanás? Ah. Esa pregunta me encanta hacerla en los seminarios teológicos. O sea, para que haya una semilla tiene que ser sembrada, tiene que haber tierra o tiene que haber el vientre de una mujer. Sí. Entonces, ¿quién es la semilla de Satanás? Luego se menciona en 1 Juan 3, que el maligno era, que Caín pertenecía a Satanás. Y en la genealogía de Mateo de Lucas no se menciona Caín. ¿Dónde está Caín? ¿Por qué no se menciona a Caín como el hijo de Adán y Eva? Entonces, vemos que de alguna forma, desde ese momento, ¿por qué acabando el pecado, inmediatamente se aborda la genética o el genoma humano? ¿Qué tiene que ver las semillas con la manzana que comieron Adán y Eva? Y comienza el misterio, ¿no? ¿Dónde está entonces? ¿Por qué Jesús le dice a los fariseos? Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre. O sea, son realmente, traen la semilla de Satanás. Hijos de Belial, se le llama en el hebreo. Eso es una semilla espiritual. Genética y espiritual. Genética y espiritual. Así es. Hay una descendencia. Satanás es un arcángel caído. Exactamente. Un querubín. Un querubín. Sí. ¿Son los querubines tienen semilla? Pues, aparentemente, ¿verdad? O sea, lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos saber, Frank. Esto está muy interesante, doctor. Así es. Entonces, de alguna manera, Satanás va a embarazar a alguna mujer, alguna prostituta, me imagino. Y ese es el anticristo. Para que nazca el anticristo, así es. Pero volvamos al milenio. So, vino Jesús, se acabó la ira de Dios, viene David y viene toda la iglesia del cielo en Jerusalén. Él empieza como un rey, como señor, a gobernar el planeta. Correcto. A los seres humanos de carne y hueso y a los seres humanos que hemos sido transformados en un cuerpo glorificado. Correcto. Los seres humanos de carne y hueso, que son cristianos, ellos se quedan y no son, ellos no van al lago, ellos no van al Seol, ¿no? Claro. Y ellos siguen reproduciéndose. Bueno, repito, en el Nuevo Testamento, en el milenio, va a haber dos tipos de reproducciones. Ajá. Dice en Isaías, para recurrir a la palabra 65, versículo 23, que 65 y 66 está hablando del milenio. O sea, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. O sea, durante todo el milenio va a haber pecado. Porque dice 1 Corintios 15, que el último enemigo que será vencido es la muerte. Entonces, si hay todavía muerte en el milenio, significa que todavía no entramos al Estado Eterno. Ajá. El Estado Eterno ya es la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Entonces, en el milenio va a haber muerte, va a haber reproducción, vamos a comer, etcétera, etcétera. Y antes de que clame, responderé. Y sus descendientes con ellos, o sea, va a haber descendientes, y está hablando, desde luego, tanto de judíos como de cristianos. Una vez me preguntaron eso, oye, ¿cómo es que en el milenio vamos a reproducirlos? Le digo, entonces, ¿para qué va a haber mujeres? ¿Vamos a estar como los chinitos, nomás milando? Pero miren, es que, doctora Alduzinho, nunca había oído eso. Yo nunca había oído que durante el milenio la iglesia regresa y tendremos las mismas esposas. No sabe. Hay algunos que dicen sí, otros dicen... Aquí está mi esposo ahorita yéndonos, yo le pido a Dios que sea ella, ¿verdad? Que sea. Es un misterio, ¿no? Sí, es un misterio. Yo pienso lo siguiente. Es una pregunta que constantemente hacen. ¿Quién será mi esposa? Yo tuve el privilegio, Frank, en el 82, 83, de convivir con el evangelista más grande del siglo XX, Billy Graham. Él fue a Acapulco y yo en aquel tiempo era misionero. Y unos misioneros prebiterianos que yo trabajaba con ellos, eran vecinos en Montreed, North Carolina, donde vivía y donde toda su vida vivió Billy Graham con Ruth. Y cuando iba a Acapulco, Billy le hablaba a estos misioneros porque eran vecinos de él y amigos de él. Y me llevaron con él, me dijeron, ¿quieres conocer a Billy Graham? Yo, ¿cómo no? Pues sería un sueño que yo conociera a este hombre. Y fuimos a su bungalow en Acapulco y Dios me dio gracia y me invitó a cenar. Y al otro día me dijo, por favor, regresa. Y al otro día desayuné, comí, cené con él. Estuve dos días con él en la alberca, en su jardín. Y nunca, nunca, nunca en mi vida, es el hombre que más ha impactado en mi vida. El que más profundamente ha llegado a mi alma. Nunca he visto un hombre con tanta humildad, con tanta mansedumbre. Su esposa Ruth te miraba y eran luces las que emanaba de su mirada. Una mujer, una dulcísima. Y yo he pensado siempre que hay matrimonios en esta vida que han sido de esta categoría. Y él cuando murió Ruth siempre dijo, quiero estar con mi Ruth. Me está esperando Ruth en el cielo. Siempre estuvo, tengo la esperanza de volver a reunir con ella. Yo pienso, Frank, esta es mi consideración. Que estos matrimonios que fueron así en esta vida, que tuvieron hijos como Franklin y todos los nietos que él tiene, y toda la familia, que la mayoría son cristianos y predicadores, van a volver otra vez al milenio como familias. Ahora, hay otros, ¿verdad? Como el cuento que le dijeron a Jesús, hoy se casó con siete mujeres. ¿Quién de todas será su esposa? Entonces va a haber de todo en el milenio. Pero yo pienso que si realmente tu esposa y tú se unieron, ¿verdad? Yo pienso también que si Marta se muere, ¿verdad? Que Dios no lo quiera. No sé, ¿verdad? Sería muy difícil que me volviera a casar. Yo me esperaría, ¿verdad? Porque la amo con todo mi corazón a mi esposa. Amén, amén. Hermoso. Así es. Entonces... Qué interesante. La verdad que no me esperaba esto. Entonces en el milenio van a existir dos... Familias. Van a existir familias. Va a haber mujeres entonces. Ok. Y en el milenio van a haber gente de carne y hueso. Bien. Que experimentan muerte. Que son los que van a revelar al final. ¿Al final qué? O sea, los que entren con cuerpos no glorificados, sobrevivientes, van a tener hijos. Ok. Y esos hijos van a tener que convertirse en el milenio. Algunos se van a convertir y otros no. Y son los que al final, Apocalipsis 20, encabezan... Satanás se ha sacado del abismo y encabezan la última rebelión en contra de Jesús, que es la última rebelión ya. Que también se le llama Gog y Magog. ¿En el milenio hay iglesias? No, iglesia ya no. ¿Por qué está Jesús ahí? Claro. ¿Solo adoramos a Él? Sí, sí, nada más. Así es. Una sola iglesia. Claro. Todos los que vivimos en el milenio adoramos. Claro, así es. Y Jesús es nuestro pastor. Perfecto. Y nuestro predicador. Señor, nuestro rey, nuestro todo. Y Él directamente nos alimenta su palabra. Y va a gobernar con vara de hierro en el milenio. Sí, eso está bien. Bueno, ¿qué significa eso, pastor? Que va a haber pecado. Dice aquí en Isaías... Va a haber pecado en el milenio. 65, no habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que su día no cumpla, o sea, mil años. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Ah. Vemos que todavía la maldición no se ha quitado en el milenio. ¿Son la iglesia que viene con Jesús al milenio? ¿Tiene capacidad de pecar en cuerpos glorificados? No, no, ya no. ¿No es iglesia? Nosotros no. Ok, sería la raza humana... Que entró al milenio... Que se mantuvo, que sobrevivió... Que tiene que resucitar al final del milenio. Ah, ok. Bien. Ok. So, llegó el milenio. El reino milenial. Después viene el juicio final. Bien. ¿En qué consiste el juicio final? Bueno, dice Apocalipsis 20, 11 al 15, que van a ser abiertos los ojos. Y esto es interesante, porque ahí en el versículo 11 dice claramente... Y vi pasar el cielo y la tierra, o sea, en el momento en que el juicio final se lleve a cabo, es cuando desaparece el cielo y la tierra, o sea, los que estén en ese juicio, que son los pecadores, que van a ser condenados al lago de fuego, van a verla el mundo donde tuvieron su esperanza, donde creyeron que aquí estaba toda la risa y la fortuna, desaparecer. Y con todas sus esperanzas, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Segunda característica, no habrá nadie hincado, porque ahí nadie va a hincarse, Señor, perdóname, se acabó el perdón, se acabó la misericordia, se acabó la gracia. Los vi de pie ante Dios para que escuchen la sentencia del juez. Ahí terminó la gracia. Ahí terminó la misericordia, el amor y la gracia. Bueno, claro que el amor para nosotros es eterno de Dios, pero para ellos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, no quisieron ese amor, rechazaron ese amor, como me dijo una vez una viejita. Oiga, Pastor Alduzin, yo no creo que Dios mande a nadie al lago de fuego ni al infierno, porque Dios es amor. Y yo le contesté, le dije, amén, amén. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ellos se van solitos. Ellos escogieron, o sea, Dios nos amó en la cruz. Y los que se condenen, será porque ellos escogieron la condenación. Dios no los quiso, Dios no quiere que nadie se pierda, dice 2 Pedro capítulo 3, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces estamos en el juicio final. El juicio final es para todo el mundo. Nosotros también. No, no. Nosotros no. Nosotros ya en la cruz. Ya pasamos. No, en la cruz ya fue, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y no vendrá a condenación, Romanos 8.1. Ya estamos nosotros. Entonces, el juicio final es donde el pecador que rechazó a Jesús es condenado. Exacto. Son todos los que están en el infierno que van a ser sacados, porque no van a estar en el milenio tampoco. Van a ser sacados del infierno, presentados para que los libros abiertos y los ángeles, y nosotros seremos el jurado en el juicio final. Nosotros, la iglesia. Desde 1 Corintios 6, que no sabéis que nosotros hemos de juzgar a los ángeles y a los pecadores también. Son el juicio final, los ángeles son juzgados también. Así es. ¿Va a haber ángeles que van a ser juzgados? Juzgado todo el mundo. Así es. Pastor Aldousin, ¿existen los extraterrestres? La palabra extraterrestre, si consideramos que son criaturas que no viven en la realidad física que nosotros vivimos, la respuesta es sí. Esos son demonios. Exactamente. Y la Biblia menciona qué criaturas creó Dios fuera de los seres humanos. Sí. Serafines, querubines, ángeles, arcángeles y demonios. Entonces, estas criaturas... ¿Los demonios no son los ángeles caídos? No. No, los demonios son entidades espirituales que perdieron sus cuerpos. Los ángeles caídos no han perdido sus cuerpos. Ellos pueden materializarse y los demonios no se pueden materializar. Por eso necesitan cuerpos humanos para descansar o animales. ¿De dónde vienen los demonios? La Biblia no lo dice. Y hay una... Esta es una especulación nada más. Y hay muchos predicadores que he oído de mucha prestigio, integridad espiritual y doctrinal, que creen que son los espíritus de los gigantes. ¿Por qué? Porque hay un versículo aquí muy, muy... Te digo, Frank, hay tantas cosas en la Biblia tan maravillosas. ¿Cuántos años usted lleva estudiando la Biblia? Bueno, este año cumplo 46 años de ministerio, de predicar el Evangelio. Estudiar, estudiar. Y de cristiano, 49. Y vi recientemente que sacó un doctorado también. Sí. Otro doctorado. Sí. Dicen en Isaías 26. Fíjate este versículo. Muertos son. Isaías 26, versículo 14. No vivirán. Han fallecido. No resucitarán. No resucitarán. ¿De quién está hablando? Tanto los buenos como los vamos a manejar. Bueno, la palabra original en el hebreo que murieron es la palabra refahita, que es uno de los nombres que se les dio a los gigantes en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, capítulo 3. Entonces, vemos nosotros que los gigantes, por haber sido una raza híbrida, no van a resucitar. Ellos mueren en el diluvio, ¿no? Algunos. Y se reprodujeron otra vez después del diluvio. Y habitaron durante mil años el mundo. David fue el último que acabó con ellos. Según Samuel 21, dice la Biblia que fue, él acabó con los otros cuatro hermanos de Goliat, porque Goliat tenía cinco hermanos. Entonces, David fue el último que acabó con los gigantes, pero habitaron el mundo durante mil años. Estos gigantes. Y dejaron su huella. Cuando usted dice una raza híbrida, ¿cómo surge esa raza? La cruza de ángeles con mujeres humanas. Los ángeles caídos, volvemos a lo que usted mencionó, la esperma. Así es. Los ángeles caídos encontraron la manera de embarazar a mujeres humanas. En otras palabras, tanto ángeles como querubines tienen ADN. Y esos gigantes están bajo el reino de Satanás. Claro, porque fueron los más grandes enemigos de Israel. Se formaron como una barrera para impedir que entran a la tierra de Canal. Puede volver a pasar eso. Claro, pero ahora mucho. Con la tecnología que existe y los avances de la genética, sobre todo el área del CRISP. El CRISP es un área de la genética actualmente que se descubrió hace dos años apenas. ¿Qué significa esto? Que los genetistas acaban de descubrir que pueden meterse a la célula de un ser humano y quitar un gen y meter otro gen. Por ejemplo, una enfermedad que es degenerativa, pueden cambiar genes y suena muy bonito hasta ese momento. Oye, se van a quedar como... Esa es jugar a Dios. Exactamente. Entonces, cuando vemos nosotros lo que acaba de decir Kloshoff, no sé si tú sepas quién es, director del Foro de Economía Mundial, él tiene un consejero que se llama Noah Harari, que es un judío, y acaba de declarar Dios no existe, vamos a crear una super raza humana. Igual que Hitler. El mismo sueño de todas las generaciones, ser dioses. Entonces, ahorita él dice, Noah Harari, ¿por qué no hemos evolucionado? Porque no teníamos la tecnología ni la genética que tenemos ahorita. Pero si somos amibas y venimos de los animales, estamos en la época donde la tecnología nos puede ayudar a meter un chip y cambiar el cerebro y quitarte la ira, quitarte lo que Elon Musk está haciendo a través de la inteligencia artificial y poder transformar al ser humano en un robot o en un cyborg, o en un cyborg. Y es precisamente lo que intentaron los ángeles caídos hace 4.500 años. Y lo lograron. Y lo lograron. Tuvo que el Señor destruirlos. Seres de 4 y medio metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. En la época de David estaban estos gigantes todavía. Pasó antes del arca de Noé, pasó antes del diluvio y después volvió a pasar. Posiblemente los gigantes existían antes del diluvio. Porque dice Génesis 6 que eran los hombres de la antigüedad. O sea, el planeta Tierra estuvo habitado antes por los ángeles caídos. Dicen desde aquí el 28 que Adán fue creado en el Edén. Y que ahí estuvo en el Edén, nada más que no era el Edén botánico donde fue creado Danieva. Y aquí estuvieron en la Tierra los gigantes. La Tierra tiene, no sé, 11, 12 millones de años. Pero hubo una generación de cristianos que se levantaron, que se llamaron creacionistas. Vamos a decir, es que la Tierra no puede tener más de 6.000 años. No, el ser humano sí tiene 6.000 años. Pero el planeta Tierra, de acuerdo al potasio argón, el carbono 14 y la radiactividad, tiene más de 10 millones de años. O sea, no puedo negar lo que la ciencia dice en ese sentido. O sea, el planeta Tierra y la antigüedad que tiene el planeta Tierra y las pirámides que han encontrado de Giza, Chichen Itza, Machu Picchu en los Incas, son la huella que dejaron los gigantes. Ellos hicieron eso. Claro. O sea, estaban aquí en América también. Bien, bien. Impresionante. Estaban en el mundo entero. Impresionante, qué interesante. Yo tengo un libro que se llama La invasión de los ángeles caídos, Frank. Lo pueden conseguir en Editorial Berea. No sé si lo van a traer mañana o no sé. Mire, yo recomiendo los libros del doctor Alucín. Búsquelo. Extraordinario. Este libro yo lo he leído. Extraordinario. Búsquen los libros de él. Sí, ahí explico claramente que lo que la ciencia dice, Discovery Channel, National Geographic, es que las pirámides de Giza, imposible que el ser humano haya podido intervenir. ¿Estos gigantes tenían naves espaciales? ¿Tenían qué? ¿Estos gigantes llegaron a tener una tecnología avanzada? No, no, ellos no porque los ángeles caídos, nosotros vivimos en una frecuencia, se podría llamar así. Ellos viven en otra frecuencia. La única diferencia es que los ángeles pueden entrar a nuestra frecuencia y materializarse y aparecerse como seres humanos. Como en Génesis 18, se aparece Dios con dos ángeles, comen cabrito, comen leche, o sea, sin tener sangre como nosotros. Jesús, sin tener sangre, con un cuerpo glorificado, pudo participar de los alimentos que tenemos con el sistema digestivo que tenemos actualmente. Hay muchos misterios en eso, pero desaparecen, porque no es que desaparezcan, sino que entran a la frecuencia en la cual nosotros no podemos entrar por la luz. Porque la luz es realmente lo que hace posible que podamos ver. Entonces, esas son las frecuencias en las que ellos viven. Pero, por ejemplo, los ovnis, los platos voladores, son materializaciones de la energía satánica. ¿Son los ángeles caídos una cosa y los demonios son otra cosa? Completamente. ¿Los demonios son los que buscan los cuerpos? Son las huestes espirituales de Efesios 6.12 o los soldados rasos, los que hacen el trabajo sucio. Los gobernadores de las tinieblas controlan las ciudades, los principados, los países y los imperios, y Lucifer, el jefe de todos. Y solo Jesús tiene autoridad sobre ellos. Nada más, así es. Si no está Jesús, estamos a la merced de ellos. Y el Espíritu Santo. El único que puede dar libertad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada más. Entonces, ¿no existen extraterrestres? En el sentido de decir marcianos, jupiterianos, plutonianos, no. ¿No hay vida en otros planetas? Sí, pero están los ángeles. Ok. O sea, todo el universo está poblado por ángeles. Son seres creados por Dios. Sí, viven en las galaxias. Hay millones de galaxias habitadas por ángeles. ¿Sigue Dios creando seres vivientes? No sabemos. Ok. La Biblia no nos da... Es especulativo, ¿verdad? No nos da... La última creación de Dios somos nosotros. ¿Qué pasa cuando los animales mueren? Lo único que sabemos es que en el milenio va a haber animales. Sí. Nada más. Pero no sé si un perro... Ahorita tenemos una perra grandanesa así, Gracie. No sé si va a estar con nosotros. No sabe si va a aparecer o no. Es especulativo, ¿verdad? Ni tampoco mi abuelita, ni mi padre. Todas esas cosas que ahorita asumimos, que nuestras emociones y sentimientos, que queremos que cristian con nosotros. Sí. No sabemos, ¿verdad? Bueno, la garantía es tener a Jesús. Yo nada más quiero ver a Jesús. Amén, amén, amén. Doctor, gracias por este tiempo. Ya llevamos más de una hora hablando. Ah, qué bien. Ya, ¿tienes hambre, verdad? Yo, hambre de la palabra de Dios también. ¿Una pregunta más? Sí, claro. ¿Qué debemos hacer nosotros para ser una buena iglesia? Una iglesia, una iglesia que el Señor diga, esa es mi iglesia, esa es mi iglesia. Predicar la palabra. Ajá. Predicar la palabra. Tal como está escrita. La sana doctrina. Mira, yo siempre recomiendo expositivamente, o sea, por libros, ¿no? O sea, no predicar, no es un domingo, David otro domingo, sino predicar por libros. Por ejemplo, Romanos es un libro que tiene que predicarse expositivamente los 16 capítulos, porque es la columna vertebral, es la constitución de la iglesia cristiana, el libro de Romanos. Amén. Sí. Y la gente tiene que conocer las doctrinas de la gracia, la doctrina de la justificación, que es la doctrina más importante por la que vino la reforma, ¿verdad? Solo Cristo, solo Fides, solo Escritura. Y eso, es verdad, tenemos que defenderlas con pasión por la verdad. Solo la iglesia que predica la Biblia, tal como está escrita una iglesia. Y la iglesia que ora. Que ora. Así es. Las reuniones de oración es lo más importante. Dios no se mueve sin la oración. ¿Qué hacemos con estos movimientos ahora acá en Estados Unidos? Hay un movimiento muy marcado de indoctrinar a los niños en las escuelas. No. ¿Qué debe hacer la iglesia? En México, la respuesta que yo les dije una vez hace como seis meses, una vez que ya sabemos que todos los elementary school y todos los primarias están enseñándoles que se masturben la pedofilia a los niños, hay que sacarlos ya del mundo. Porque el Estado no tiene ningún derecho de educar a mi hijo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo dentro de las iglesias, escuelas de este franco. Sí. Ya llevamos dos este año, gracias a Dios, y creo que toda iglesia debía tener una escuela. Deben volverse en el educar. Ciento por ciento. Para proteger a los niños. Más en la época que vivimos. Sí. Esa es la respuesta a la degeneración moral que hay. Dios levanta de su iglesia líderes en el gobierno. Claro. Y lo sigue haciendo. Y debemos apoyar a esos líderes. Cualquier candidato que esté a favor de la familia debemos apoyar. A favor de la familia. Ya sea católico, o sea, ¿verdad? Por ejemplo, Trump. El presidente Trump, en su calidad moral, Dios se encarga. Porque Dios no llamó a Trump por su carácter. Dios lo llamó para que él pudiera hacer una obra que él... A Ciro le llama su siervo Dios en Isaías. Entonces, Dios usa hombres y Dios usa presidentes sin que sean cristianos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un presidente como el que tenemos hoy en día en Estados Unidos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la verdad que es frustrante ver cómo está destruyendo la nación, la moralidad, cómo persigue la iglesia. Nunca, nunca en la historia de esta nación ha habido un hombre como él. El hombre más corrupto, antidiós. Antidiós, antifamilia. Qué bueno que lo está diciendo, doctor Pastor Lucín. Antifamilia, antimatrimonio, antitodo completamente. Nosotros no podemos votar por una persona así. No, pero 1 Timoteo 2, oremos por nuestros gobernantes para que tengamos paz y armonía. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos nada más. ¿Podemos decir que cuando el Señor quiere juzgar a una nación pone a un tonto a gobernar? Puede ser. ¿Estamos siendo juzgados ahora? Yo creo que esta nación se encuentra bajo el juicio de Dios. Sí, ¿verdad? No tengo ninguna duda. Sí, yo lo creo también. Así es. Ha habido una apostasía tremenda en las iglesias. Apostasía y amor al dinero. Así es, principalmente al amor al dinero. Y la perversión, la perversión sexual. Han acomodado el Evangelio. Así es. Por un mensaje bonito que no confronte, que no transforme. Exactamente. Sí, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Completamente. Es el tiempo del arrepentimiento, el tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Volver otra vez a los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios. Doctor Armando Alducín, muchas gracias por este tiempo. Como he aprendido, de verdad, muchas gracias. Que Dios lo siga ungiendo. Gracias. Y que usted siga predicando y enseñando a la iglesia acerca de los últimos tiempos. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias. Vamos todos a buscar este libro y todos los libros del doctor Armando Alducín. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto otra vez en un programa y un podcast de Frank López. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.